Opa, mira su hermano, mi hijita, ven en fin de camino, opa, mira su hermano. Soy la valiente que tú, pastorero y maritano. Soy la valiente que tú. Upa, mira su hermano, mi hijita, ven en fin de camino, opa, mira su hermano. Soy la valiente que tú, pastorero y maritano. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y para finalizar, vamos a hacer una sevillana que se llama Soy de todos los labios días. Y cuando yo empecé cantando, ya me andamos preguntando que de qué tira la venía. Y un quejío de mi boca le decía a una copla, Soy de todo Andalucía. 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 Yo vivo y se la bendhotía me hizo cuatro edades de su vientre, cu accidentalmente se muestra la obviousidad de suema. ¡Vamos! Cuevas entre don y pera y rojo con su pinta marinera. Pinta marinera, cuevas entre maninero, con un pinta marinera, y con el ser espalazón, y el rey yo pido al amor. Pinta marinera, cuevas entre maninero, con un pinta marinera, y con el ser espalazón, y el rey yo pido al amor. Pinta marinera, cuevas entre maninero, con un pinta marinera, y con el ser espalazón, y el rey yo pido al amor. Pinta marinera, cuevas entre maninero, con un pinta marinera, y con el ser espalazón, y 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 el ser Y me siento a mi cama de donde era la cabeza, porque caes aquí quiero, porque caes aquí quiero, la pared de la luz de la luz. Hasta la luz fría, hasta la luz, la llena de mi corazón, porque soy hasta la luz fría y hasta la luz de la luz. ¡Gracias! 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 Y para celebrar el festival, retiramos al anfitrión del evento, el grupo de danzas Arcudel. Arcudel comenzó como grupo folclórico en 1955, recopilando los bailes de la Beidou Show y de su comarca. Este grupo ha participado con sus bailes por todas las provincias españolas en concursos nacionales e internacionales y en medios de comunicación audiovisual, como Televisión Española y otras televisiones autonómicas, e incluso la televisión austriaca o flantesa. Las rutas de San José, ubicadas en el paraje natural del mismo nombre, son un sistema de tubas naturales y lugar donde, probablemente, nuestra joca ballera, el baile más representativo de Arcudel, fuera inspirada. Aunque también encontramos en la misma influencias de las poblaciones vecinas de Valencia y Teruel. Desde que en 2020 Arcudel iniciara el proyecto de realizar un festival internacional, el objetivo de la organización ha sido el de compartir este día de tradiciones y folclore con un grupo internacional, otro de índole nacional y un tercero de nuestra comunidad valenciana. Se empezó con un grupo de Valencia, le siguió uno de Alicante y en esta edición tocaba Castellón. Como esta tarde nuestra provincia ha estado tan bien representada por nuestros amigos de los camarades de Linaros, el grupo de lanzas Arcudel interpretará bailes de las tres provincias de la comunidad valenciana. El repertorio elegido para esta tarde es el siguiente. En primer lugar, J. Ballera. J. que data del siglo XVII y que por la situación geográfica de Bailenso, está influenciada por los ritmos peculiares de las provincias vecinas de Valencia y Teruel. Seguidamente interpretarán el fandango de Ayora. Los fandamos valencianos tienen su origen a los vendidos de Andalucía, los cuales fueron acomodados en nuestros bailes. La versión del recogido en Ayora se encuadra perfectamente en el esquema de los fandangos de la valla. Nos ofrecen dos variantes, muy similares en el canto de sus coplas, como puede comprobarse de escucharlas, siendo una más adornada que la otra. Finalizará con la J. de Bañeres. Bañeres de Mariora pertenece a la comarca de la Alcoyao, Alicante. Allí era tradición que la imagen de la divina pastora, virgen peregrina, visitara los diferentes portugos del templo. Esto daba lugar a que los masoveros se reunieran en la casa visitada para ofrecer oraciones a la virgen. En la reunión, el ángel cortijo ofrecía a sus invitados vino, altramuces y cacaos. Así se iban animando y empezaban a bailar esta animada jota. Sin más dilación, Grupo de Danzas Arcude. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y como anemos a acabar ya, volem pasar a la parte final. Y primero que todo, volem la presencia en el escenario de nuestros presentadores que desinteresadamente han podido colaborar. Pero a nosotros, digo que es un orgullo que dos generaciones de Arcude estiguen hoy presentar aquel festival internacional. Y para vosotros, valendo la voz, haces detalle. ¡Gracias! Nosotros, llegando a la recta final de este festival, en nombre de todo el equipo de organización del Grupo de Danzas Arcude, queremos transmitir todo su cariño y agradecimiento a Miguel Palomares, colaborador incondicional de la Academia de Baile de nuestra localidad, Marina Yuna, por el gran realizado en este festival, recopilando datos y editando los vídeos que se han proyectado a lo largo de esta tarde. Gracias Miguel, gracias Marina Yuna, y por supuesto, agradecer la inestimable ayuda y colaboración del Esterequísimo Ayuntamiento de la Baile de Uso en la realización de este gran festival. La valla hora, cuando vaya, no me es mira el vaya hora. Si le pencha, cuando le pencha, si le pencha, o no le pencha, la punta del mocador. La valla hora, cuando vaya. Y ahora sí, gracias. Gracias a todo el público asistente, amigas y amigos de Arcude. Gracias por acompañarnos un año más para descubrir y acercar la riqueza de nuestro folclore valenciano, nacional y de cualquier parte del mundo. Muchas gracias por la vuestra asistencia y acaben de gaudir de los valles de Tancamento. Gracias. 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 Gracias.